Música Hola, hola, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo video de Celery Girl Fashion Hoy vamos a confeccionar esta bonita falda, es muy fácil de hacer, no se necesitan los patrones Pero le voy a explicar sobre una hoja de papel para que le resulte mucho más fácil Voy a utilizar medidas para una niña de 10 años, pero pueden confeccionarla para una niña pequeña Incluso para una dama, siempre y cuando utilicen las medidas de su modelo Como siempre en la descripción del video les dejo un enlace a una tabla de medidas para niñas En esta ocasión también les voy a dejar un enlace para una tabla de medidas para las damas Es muy fácil, solamente necesitan dos medidas, el contorno de la cadera y el largo de la falda Aquí en esta primera orillita de aquí que debe estar bien alineada a esta orilla Van a colocar mitad del contorno de cadera Más 2 centímetros, esos 2 centímetros se los agregamos para cualquier edad En este caso la niña tiene un contorno de cadera de 78, la mitad sería de 39 Más 2, 2 centímetros que le agregamos para cualquier edad Esto aquí sería sin costura De aquí hacia abajo vamos a marcar 7 centímetros para cualquier edad Estos 7 centímetros nos van a servir para hacerle una pretina o una faja Con unas vainas para pasarle un elástico Ya esta sería lo que es la faja Ahora de aquí hacia abajo vamos a colocar la mitad del largo de falda Esta niña tiene un largo de falda de 44, la mitad serían 22 Yo la voy a hacer hasta ahí, hasta arribita de la rodilla que es donde llega esta medida Pero ustedes pueden hacerla más larga o más corta según su gusto Le colocarían el centímetro a la niña en la cintura y miden hasta donde quiera que les llegue Entonces de aquí hacia abajo, repito, mitad del largo de falda Que en este caso son 22 centímetros Entonces marcamos bien aquí Y aquí tenemos Son dos piezas como esta Una para la parte delantera y la otra para la parte trasera Hay que dejar centímetros de costura por toda esta orilla Aquí y en este otro costado Estos serían los costados de la falda Vamos a cortar para hacer entonces la parte inferior Esta como les dije sería para lo que es la pretina Donde vamos a poner los elásticos Aquí doblarían un centímetro o medio centímetro Lo confrontan con esta línea Y pasamos un elástico ancho o dos o tres elásticos finitos Ya esta sería la parte delantera y otra igual para la parte trasera Con centímetros de costura aquí La parte de abajo pues es muy sencilla De igual manera ustedes tienen que poner la mitad del largo de la falda Aquí mitad del largo de la falda que serían 12 centímetros Y el ancho sería el doble de esta medida que tenemos aquí Fíjense Aquí serían 41 centímetros por lo tanto serían 82 Eso depende de la medida de ustedes Aquí de largo serían 12 centímetros igual Y esta pieza de aquí sería el doble de esta de aquí En este caso Como la mitad del contorno de cadera es 39 Más 2 centímetros que yo le agregué Eran aquí 41 centímetros El doble de esta sería 82 Ya ven Esta aquí fíjense si ustedes doblan esta tira Va a ser el doble de esta ¿Por qué el doble? Porque entonces aquí vamos a hacerle unos rizos Todo esto y lo vamos a acomodar aquí Aquí hay que dejarle igual centímetros de costura para aquí Centímetros de costura en los costados Y un pequeñito dobladillo que le vamos a hacer Son dos piezas como esta y dos como esta La parte delantera y trasera serían igual Yo voy a estar utilizando un tejido de algodón Una popelina Pero pueden utilizar un poliéster Una mezcla de algodón con poliéster Cualquier tejido que ustedes tengan Que tenga una buena caída Y que sea liviano Porque como es voluminosa la falda Pues para que tenga una bonita caída Y no le haga mucho volumen Vamos a cortar Y algo que olvidaba Si la niña es pequeña O sea hasta dos o tres años Con medio metro alcanza Si la niña es muy grande Que tenga más de tres o cuatro años Necesitan un metro Ahora si el tejido es muy estrecho De uno treinta Uno cuarenta Compren un metro y medio Para que les alcance Vamos a cortar como ya les dije Para comenzar a coser Y aquí yo tengo cortada La parte superior Son dos piezas Igual la parte delantera Que la parte trasera Entonces le haría Una costura en cada costado Costura recta Y después le pasan zig zag u over Y esta otra pieza inferior Que es el doble de este ancho Igual las dos piezas aquí Y le vamos a hacer Costura recta Y le pasamos después el over A ambos costados Después de cosido los costados Los voltean hacia un lado Y los planchan bien Ya tenemos entonces aquí Que venir a la parte de arriba Que igualmente ya están Cocidos los costados Y aquí en la parte superior Donde vamos a hacer La faja o la pletina Van a medir Cuatro centímetros Hacia abajo Recuerden que habíamos dejado Siete para hacer la fajita Pero ustedes van a marcar Cuatro por toda esta orilla Y lo van a doblar Lo planchan Lo irbanan Para que les sea más fácil ¿Por qué cuatro? Porque aquí doblamos Un centímetro Y entonces ya nos quedaría De tres centímetros Esta fajita Aquí le pasan Un elástico ancho O de lo contrario Como les dije Le pueden pasar Dos elásticos más finitos O tres Como ustedes quieran De esta forma Nos quedan ya confeccionadas Las dos vainitas Que fue lo que yo hice Dos canalitas Para pasar los elásticos Tienen que dejar Dos o tres centímetros Tanto en la costura Esta de aquí abajo Como en esta del centro Para poder pasar Los elásticos Para el elástico La medida Tienen que medir La cintura de la niña Fíjense Cintura de la niña Y le quitan Cinco o seis centímetros De largo Si es un elástico malito Que cede mucho Le quitan seis o siete Si ya el elástico Es mejor Con más resistencia Le quitan cinco centímetros Nada más Ya después Que pasen el elástico Pues entonces Vienen al volante Este A la parte de abajo Y vamos a rizarlo En esta parte superior Como ustedes quieran Rizarlo Con una doble costura Con un prensatela Que sea para esta Haciéndole plieguesitos En la máquina de coser Como a ustedes Les guste Ya de esta forma Nos quedaría Fruncida La parte superior Entonces ahora Nos corresponde Coserla A esta parte De arriba Y aquí Están por el derecho Las dos Derecho y derecho Vamos a voltear bien Aquí por el derecho Entonces vamos a Hacer esto Aquí así Vamos a introducir La parte superior Dentro de la Inferior Así Ya ven Entonces venimos aquí Confrontamos Los costados Aquí Costado de la parte superior Con la parte inferior Y esta otra pieza De aquí Y aquí Y aquí viene Y vamos a Colocarlo Aquí así Hacer coincidir Estos costados Para buscar la mitad Aquí Si quieren lo hacen Antes De colocar Los costados Y vamos a poner aquí Esta parte Mitad delantera Con mitad trasera Aquí el alfilecito Aquí tengo La mitad De la parte superior Y ya tengo Marcada esta otra mitad Aquí Si quieren Todas estas marquitas Las pueden hacer Antes de Poner los alfilecitos Ya ven Aquí me queda Un poquito más ancha El volante Pero a medida Que lo vaya colocando Pues lo voy Frunciendo ahí Y ya quedaría listo Pasan una costura Recta Y después el over Ya este sería El resultado Después de haber Cocido El volante Inferior Entonces ahora Teníamos que hacer El dobladillo Yo le pensé Poner una cintica Decorativa En la parte inferior Pero realmente Como tiene tanto Estampado No quiero recargarla Mucho Porque es para una niña Ustedes pueden Ponérsela Pero no es necesario Vamos a Hacer el dobladillo Para finalmente Ya colocar los elásticos Y que nos quede terminada Ya después de haber Colocado los elásticos Como siempre lo hacemos Los centímetros Que dejamos aquí Sin coser Para poder pasarlo Pues ya le pasamos Una costura Y de esta forma Quedaría lista Nuestra faldita Fíjense que falda Tan bonita Tan fácil de hacer Sin patrones Que todas aquellas Que aún teniendo Un poquito de dificultades Con el patronaje Pues pueden confeccionar También se usa mucho Para las damas Recuerden que les voy a dejar Un link O un enlace En la descripción del video Para que puedan Acceder a una tabla De medida Tanto de niñas Como para damas Si les ha gustado Como siempre les pido Nos regalan un like La comparten En un próximo video Vamos a estar haciendo Una blusa Un top Compañero De esta faldita Un abrazo grande Para todas Y que Dios Las bendiga mucho